Si quieres que me salgas, orgullosa no me ganas Apesar lo que quieras que tu almohada, vino libre Esta canción va a estar en el disco que sale la semana que viene Si Dios quiere, vino mía ¿Sabes que hoy me ha puesto, no sé, tus alabazos se ven, Jesús y la llamas Dices también que te escondes y sé que tu solo se ven, Jesús y la llamas Y a ti lo quieras ocultar, sé que en la suerte no vas a dar Pues su orgullo puede más, mucho más, puede más Te conozco bien y sé, nunca lo vas a reconocer Que te mueres por volver, otra vez por volver Y a ti lo que quieras que me salga, orgullosa no me ganas También que te escondes mi amor Y a ti lo que quieras que tu almohada, vino libre Apesar lo que quieras que me salga, orgullosa no me ganas Apesar lo que quieras que tu almohada, vino libre Para las lupitas Me discute La mano, la mano, la mano Y sabes que Porque el puesto yo no sé Tus abrazos se ven Que son sin ganas Y sé también Que te escondes Y sé que tus ojos se ven Si no se dan sin más Y a ti no quieras ocultar Sin que el brazo por ser no vas a dar Nuestro mundo puede más Mucho más puede más Te conozco bien y sé Nunca lo vas a reconocer Desde buenas por volver Otra vez por volver Apresura lo que quieras que me trae Apresura lo que quieras que me trae Otra vez por volver Apresura lo que quieras que me trae No me diga No me digas Y para el bar, para el bar Cuando vamos a decir así Vamos a decir así Apresura lo que quieres que fumar No me digas No me digas No me digas Pueblo lo que quieras que fumar No me digas No me digas No me digas